Salados, bienvenidos otra vez a Survival, Fountain of Youth Vale, he hecho un poquito de recolocación Hemos puesto un toldo y bueno, hemos recolocado un poco la zona He hecho un horno también Porque necesitaba cocer el pote que teníamos, cocerlo para ponerlo aquí y hacer un fogón con pote Entonces, más cosas, farmear un poquito y tal Vamos a hacer la alfarería Que tengo que colocar dos tablas y un medio tronco Vale Vale, dale caña Uy, el hacha Uy, el hacha Tenemos obsidiana Me puedo hacer un hacha en condiciones, en plan De cobre Hombre ¿Puedo usar el cobre para hacerme un hacha? ¿Por qué no? Más que nada por no volver a la Por no volver a la piedra Vale Y ahora Lo podemos Lo vamos a mejorar Directamente Para poder crear potes de acilla Y así hacer alambiques Que es el objetivo de hoy, básicamente Hacer alambiques Para poder tener agua Infinita, entre comillas Uno de agua Otro casero para hacer alcohol Que el alcohol se puede usar medicinas Pero eso Sobre todo para este Cambiar agua del mar Y hacerla dulce Entonces la mejora Otro Otro Medio tronco Y un palo largo A ver Palo largo He dejado en algún sitio Aquí Palo largo Y medio tronco Y medio tronco Pillamos la sierra Que también está en las últimas Medio tronco Dale caña Perfecto Deja la sierra por aquí Y ahora mejoramos del tirón ¿Qué ha pasado? Construcción, dale Vale Mejorada Correcto Y ahora para hacer Potes de arcilla Rollo de arcilla Vale Vale El cual se hace Con trozos de arcilla Es de noche Pero bueno Le damos al farmeo O sea Dale esto Estamos descansados Ah Haremos uno De momento Vale Y de estos voy a necesitar Dos Uno para cada Lambique Creo que solo son dos A ver Alambique Pote y pote Vale Listo Y ahora lo metemos aquí Para cocinarlo Dale caña Vale Encender para crear Y esto iba Combustible medio tronco Tres horas Y si le meto Carbón No me deja meterle carbón Vale El carbón era ¿Para qué era el carbón? Para otro tipo de horno ¿No? Ah Para la fundición Es verdad Para hacer lingotes Buah Verdad Tú Uno de estos Voy a tener que hacer también De todas formas De hecho Lo voy a colocar Por aquí A ver Los yo es que estos Estuviesen todos Aquí dentro A ver El horno ahí Un segundo Esto lo podemos cambiar Un poco más Para aquí Ahí estará Protegido ¿No? No lo sé Hundición Vale Correcto ¿No? Correctísimo Perfecto Va Dos piernas gigantes Y un esto De arcilla Voy a gastar Los dos Que tengo Vale Pues Vamos a sobar Dos horitas Perfecto Vale Entonces voy a traer Piedras gigantes Esto Encenderlo Y de hecho Encenderlo ¿Encenderlo con qué? Es Mucho palo Pero Vale Perfecto A cocer Potesitos Ahora metemos el otro Tenemos comida y tal Vamos a ver si Por aquí hubiese Alguna piedra Y tengo Ocho flechas De hueso También habría que Matar Pichos grandes Para pillar Tendones Y demás Luego nos vamos a ir Para allá Esa zona de la isla No la he visto mucho Estuve una vez Y hay chacales No sé si los chacales A ver si puedo matar Uno de estos Te di Amigo Vale Vas a caer Vas a caer Mira que lento vas ya Oiga que lo siento Ya Vale Tíalo todo A ver Zorrito Vale Todo para mi Durabilidad insuficiente Merde Vale pues pilla el hueso Reparamos Uff Yo si ya he Durabilidad de base 110 Igual es mejor hacer otro Porque eso Total Un asa corta Pues si Y un asa corta Necesito un tronco Para hacer un asa corta Una rama Vale 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 Ok Por cierto Ya hemos secado Algunas De hecho esta estará Esta Vale Y hemos secado Algunas pieles Llevo Tres Cuatro Vamos a procesar otra Tu aquí No me quemaré Pues casi Vale Ergo Espérate Vamos a hacernos cositas Con piel Vale Equipo De hecho De hecho ya que tengo Jodido La capa de hojas Vamos a ver si me puedo hacer Capa de piel de animal Dos Y dos hilos de tendón Los hilos de tendón Fui a por ellos Vale Aísla Cobriza Supongo que lo haremos Se tendrá que hacer aquí Vale Capa de piel De animal Aguja Amigo Para eso vale la aguja Ya ves Perfecto Aguja de espina Roto Se ha roto Joder Ha olido para una cosa Increíble Vale Pues ponte el O Del Tiri Y esta Sinceramente A ver La guardaremos Ahí va Tú Esto Espérate Vamos a añadir otro Pum Vale Perfecto Los potes Los voy guardando Aquí mismo también Y ahora nos haremos El Los alambiques Vamos a hacer esto Aquí Madre mía Tú ¿No hay otra aguja? Aguja Pero Alguna mejor ¿No? Aguja de cobre Ya ves Tres agujas Por un lingote Pero necesito una forja Ah Espinas Pues Va a ser hora de pescar También Porque si no No voy a poder hacerme Más Más trajes Y tenemos otras dos Pieles secadas A ver Para hacerme por ejemplo Botas También necesito Todo Aguja ¿No? Ah Vale Nublado Me gusta Añad de pescar mejorada Un hueso Un tal Y un palo largo Uy Hueso No hay Me acabo de gastar En hacer el cuchillo Ahí Allá Vale Ah por cierto Tenemos esto Colas de serpientes secadas A ver Esto para que es Recursos de creación Polvo de serpiente Y arañas ¿Qué dices? Carcasa de araña Envenenamiento leve Envenenamiento Ayuda con todo tipo De indigestiones Cuatro grados De enfermedad Vale Vamos aquí entonces Donde las cosas De los enfermitos Y esta carne Que tenemos aquí La ponemos Ah Necesito sal ¿Guardé sal En algún sitio Aquí puede ser? Sí Perfecto Que la sal Se hace Cogiendo agua Del Mar Y Se hace Aquí en el Este compote En el fuego Este compote Vale A lo que íbamos Caña de pescar Un hueso Un palo Y un hilo de tendón Como no hay hueso Vamos a cazar Y lo dicho Vamos a Esperate Vamos a comer Esto mismo Vale Estamos a tope A ver si está Quietecito Mierda Por el lagazo Tío Dios León la cabeza Dale Vale Vale Flechas de hueso Añadidas Madre mía Que casi me mata Tú Eh ¿Me ha hecho algo? No me ha hecho nada Tú increíble ¿No me da hueso? ¿En serio? ¿Qué dices? Esperate Vamos a Usar el otro cuchillo Así por ejemplo ¿Qué estás contando? Un animal Me acecha Venga Hombre Me ha pesado Joder Nacho Pues nada Habrá que matar Una mamá jabalí De todas formas Vamos a curarnos Un poco Aunque no tengo Ninguna herida Ni nada Pero Estaría bien Pillar vida De hecho Me hice un brebaje Me he hecho un brebaje De De Feijoa Con no sé qué Me restaura la vida Parece que lo dejé Aquí Poción de pájaro Todas estas son interesantes Pero para llevármelas Igual me la tomé Vete tú a saber Vete tú a saber O la llevo encima No Ah, esta, esta, esta Compota de frutos del bosque 40 Ah no, pero me da energía No vida Entonces pasando Esperate Voy a dejar esto por aquí Tendones Voy a dejar esto también Eh Este libro no lo vi en su día Cartas alucilio ¿Y esto? Atletismo Bueno Not bad Vamos a pillar esto Eh ¿Estás por aquí? ¡Hostias! La virgen La virgen, tú Te piras Adiós Malísimamente Te di en la cabeza ¡Buah! ¿Dices? Me mata Vale Ya había muerto En realidad ¡Uf! Eh A ver Pilla flechas Si están por ahí Cuidado ser Viendita ¿Cuántas llevo? ¡Seis! Igual se han roto dos Eh Bueno ¿Qué pasa con los huesos, tío? ¿No dais huesos? Vale Que os echa todo Durabilidad Insuficiente ¿Qué dices? ¿Qué cojones? A ver ¿Qué obviamos? ¿Qué es decir? ¿Uno de grasa? Pues nada Y sin cuchillo Me cago en ¿Qué cojones, tío? ¿Y quién da huesos aquí? ¿Los pequeños? ¿O es que he tenido mala suerte? No me jodas Habrá que matar Pequeños Vamos a soltar esto ¡Vamos! Puntito que me han dado Por hacerme una caña, tú Vale O sea, era un secundario De hace 80 años Eh Para esto necesito Dos puntos Y alquimia De momento Supongo que Nine Vale, vale Ok Por cierto No hay un arco Un poco mejor Estaría bien Cuerpo de arco Indígena Cuerda hecha Con piel Ojo Esto tiene pinta A ver Cuerda hecha Con piel Con una piel Seca Estará esta Y as Vale Pues cuerda hecha Con piel Me da dos Mesa de trabajo Ok Ah, por cierto Me tengo que hacer Una de estas también Imprescindibilísimo Para llevar más peso, tú Cuerda hecha con piel Es que hay Millones de cosas, tío Es infinito Cuerpo de arco Indígena Base de ballesta De cuerno What? Rama flexible Ops De estas no he pillado Apenas Vale Pillaremos algunas Pero ¿Dónde estaban Las flexibles? Ah Me parece que Subiendo Por aquí Míralas Aquí hay flexibles A ver Puedo ir para allá En un momento Pillar Es que nada Por no arreglar Este arco Lo que sí Podría haber Es una sombrita Al lado del agua No estaría Dauti Aunque igual Ya no quema El sol A ver A ver ¿Cómo es esto? Uh no Me tengo que ir A la zona de pesca Me temo A poner la caña Y demás No puedo pescar Aquí A no ser No No me deja Y esto ¿Qué movida? Vale Y la zona de pesca Es que me tengo que cruzar Toda la isla Pero toda O sea ¿Cojones? ¿No habrá un lugar De pesca En plan Por aquí? Porque esto No lo tengo yo Estudiado He hecho igual Yo sería subir Ahí arriba Vamos a subir Ahí arriba Hacemos un mapeo Por un casual A ver si vamos a estar Yéndonos a tomar Por culo Tenemos la pesca Al lado Dejar las ramas Flexibles A todo esto Ahora hacemos el arco Si tal Vale Mucha cosa encima Pero bueno Dejarla a toda esta Los huesos Eso sigue ahí Vale A ver Esto necesita Y el pasecar Esto que no pare la cosa Vale Si hay que arreglarlo Y por cierto Para el próximo día Igual nos haremos Otro barco más Tocho Para A ver Píllala Esto Ahora nos ponemos Con los potecines No sé dónde He dejado el otro Aquí creo ¿No? Arcillita Vale Y esto era Ah Claro Que hay que hacer Los ladrillos Los cuales Los cuales Se hacen En la mesa de trabajo De alfarero ¿Qué pasa? ¿Lo hemos mejorado? Vale Con uno Hago dos Voy a pillar dos Y hago Cuatro Dale caña Perfecto Ahora sí Alambique Vamos a hacer el de agua De hecho requiere dos potes Vale Pues vamos a hacer el de agua El de alcohol Ya por el próximo día Si eso Es el Que necesitamos de verdad Dos de bambú Y dos de estas Perfecto Colocar No Esto no Esto no Esto no Alambique De agua Y esto Supongo que No hace falta que esté O sea En plan Pondremos cerca del agua ¿No? Voy por aquí Esto Habrá que meterle fuego también Colga todo Martillo Martillito Vale Claro Efectivamente Le metes leña Encendedor No tenemos ya Madre mía Tú Madre mía Tú Dos palitos Vale Vamos a ver Metele tal Enciende No se encendió Aunque bueno Supongo primero Tendría que pillar agua Vamos a vernos Toda esta Pues mira Perfecto Pillamos agua aquí Rellena todo Eh ¿Has pasado? Ah Vale Venga Dale Hombre ¿Ya se ha encendido? Vale Y esto ahora Alambique Tal ¿Y dónde se Recuerda? ¿Dónde se Ahí? Vale Perfecto Depósito de salida Salma Ah María Saca sal marina también Claro Vale Pues añade todo De hecho Ya que le he metido Seis horas No se Cuán rápido Será Produce dos Unidades de agua Por hora Pues vamos a llenarlo Vamos a quince Para que haga treinta No O sea No sé cuántas horas De fuego hay Cinco y media Dos por hora Pues Con eso valdría Pero bueno Tampoco pasa nada Poco que se quede ahí Perfecto Tú Ahora sí Ahora es cuándo Mach Ahora es cuándito Y esto tío Voy a ver dos piedras Porque me estoy poniendo negro Con eso ahí A medio hacer Lo primero de todo A soltar peso Y espérate Lo de la cuerda flexible Madre mía No paramos Increíble Eh Hemos dicho Cuerpo de arco indígena En mesa de trabajo Mejorada Tú Vale pues igual Ahora es hora De mejorarla La verdad Tronco partió Cuatro cuerdas de liana Uff Cuatro cuerdas de liana Un dos tres cuatro Un dos tres cuatro Ah mira había uno de estos Y tendré que partir tronquitos Estos de arcilla No hay tablas ¿no? Cuerdas de liana Estas cuatro Vale Dos tablas Que las sacaremos de Habrá que tirar algún tronquito Este va a salir Este igual no sale Pues muy pequeño No volverá a crecer ¿Y esta volverá a crecer? Pequeña también Vamos a poner una grande Y ahora sí Arco de madera Que no arco débil En la mesa de trabajo Mejorada Vale ya podemos hablar De otra cosa A ver Ahora ya No no dale dale Estoy completamente agotado Ni que hostia Estoy durmiendo un día También te digo Eh A ver come 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 Vale Arco a tope Este que Vamos a dejar por aquí Supongo Vamos a cambiar este Por este Del tirón Este aquí Vale Perfecto Estoy muy cansado Esto no debería dar un paso más Porque estoy reventadísimo Mira lo de pescar Lo vamos a dejar Porque Va a ser mucha tela Vamos a dormir Con ceracas A ver en realidad Es cruzar el Esto es que tampoco es tanto Acaba de amanecer Esto no lo voy a leer Me va a llevar esto Y esto Yo lo llevo De todo Importante Vamos a hacer con la piel seca Otro Esto de equipo Tenemos esto Supongo que Levantarones Ah no Hemos dicho que necesito la aguja Joder Si es que Ahora ya el segundo paso es pescar O sea no hay más No hay más Dos piedras Y pescar Habrá agua aquí No Y aquí ¿Cuánta hay? Diez de treinta ¿Pero por qué se ha acabado el combustible? ¿O por qué? Vale Coge todo Supongo A ver Esto es Perfectísimo Ahora sí Ahora ya es coger palos Y meterlos Y ya está Cuando veamos que Nos vamos a que no llueve Y tal Y cuando nos vayamos de expedición Pillaré dos o tres recipientes de estos Y los llenaré a tope Que si no tío Estar aquí penando No me jodas Vale Guarda la sal Tenemos comida de sobra Llevaré la piel seca Para acordarme Vale Ahora sí Go to pescar Por cierto Aquí se supone Que hay un agua viva Que no cogimos en su día ¿O qué? Tiene pinta de estar ahí abajo Me tiro Va Locura Espectacular Ah Poción de serpiente He pillado ¿Y el agua viva? Ah Perfecto ¿Y esto qué me hace? Ah Detiene temporalmente Es verdad Para la próxima Para la próxima incursión El próximo día me lo llevo Hay que acordarse De llevarme todas esas cosas Hacerme Todo el equipo Para lo cual Vamos a por las espinas Está muy lejos esto Adiós Hostia sí Está lejos sí Aquí es Perfecto Pasa que claro No da una mala sombra Aunque si me pongo aquí ¿Aquí puedo pescar? Vamos a primero Hacernos Unos coquitos Un par de ellos Vale Suficiente en realidad Y yo empiezo a pescar aquí ¡Ah! Se pone en el centro El cabrón A ver Solucionar cebo Sear caña Probable de que pique en 45 Probable de pescar 50 Duración media hora Despejado 5% Empecé a pescar El pez no picó Bueno Esto es como que al principio No enciendes todavía La segunda sí ¿Y he perdido el cebo? No Vale El pez se soltó del anzuelo Yes Tenemos un 50 de que piquen Y luego un 50 ¿Eh? ¿Mi caña? ¿Ah? Tío no puede ser Buah Me tengo que sacar Aquí quemamos la caña Ah claro El cebo sí que se ha ido Porque Se lo ha llevado el pez en la boca El cabrón Envenenamiento Le había desaparecido El pez no picó ¡Eh! Pez de roca Se estropeará en 14 días Vale O sea está vivo Una cargaza de animal Déjala en el suelo Para despedazarla Déjala en el suelo A ver Vamos a la sombra un segundo Voy a seguir pescando De hecho me he traído comida y bebida Vamos A saco O sea ¿Cómo déjala en el suelo? Soltar Interacción Ah Con el cuchillo y piedra además Mira perfecto Trozos de pescado crudo Vale Y con estas espinas Hago una aguja Lo cual voy a necesitar ¿Cuántas agujas necesitaba para el equipo? Porque claro A ver Todo el equipo va con aguja Una Una Dos Tres Y cuatro Y esto cinco Y si quiero el cinturón este Seis O sea que Bueno Básicamente quemar la Quemar la caña No tiene más Eh Y cebo Pues mira cebo Easy Porque pillamos aquí esto Y gracias a que me leí el libro Que si no Nine A ver ahora hacemos mejores Claro Pero bueno Dale caña ¿Por la noche se podrá pescar? A ver Es bastante de día Pero Yo que sé Vamos a darle caña aquí hasta que el Hasta que no quede ni un pez ahí Hasta que se rompa la caña Una de dos Ahora vamos a ver de todas formas Con que se Repara Porque igual Me renta Dale dale Sin problema Vale Hasta que saquemos diez Tú Y supongo que Según aumente el nivel Tendremos más opciones No lo sé Eh A ver Reparar Está bastante jodida No creas Ah mierda De esto no me he traído Mierda Bueno Yo que si saco cinco por cinco Y saco seis Pues seis Pero bueno Ya sabemos como va Por lo menos Tecno pico Tres Sacaré Seis Si no Está casi a la mitad Cuidado eh Verás tú que subo el nivel Y saco Ocho por lo menos Tecno pico Perfecto Noche se puede La viuda africano Claro igual Alguno de estos es más grande Y me da más No sé Mira quedan tres Quedan tres eh No es coña Se va viendo los que Tal Vale Nivel dos Quedan dos Pues Pues aquí no vamos a volver Así que Ah mierda Bien Cíclido Digamos cinco o seis Y esto siete Vale pues Perfecto Es que ni medido Me hubiese gustado Alguna aguja más Pero bueno La próxima será De otra cosa Que no sea espinas Y ya está Perfecto Y si yo Quiero seguir pescando No hay peces aquí Vuelve más tarde Mierda chaval Nos hemos extinguido Vale A ver si alguno de estos Me da más de dos De todas formas Aguja Claro una de cobre También podríamos haber hecho Pero Pasando O sea prefiero Sinceramente Guardarlo Para otra cosa Vale vamos a soltarlos aquí Y caña Interacción Este es nueva comida Cabrones Vale pero este da dos Una cosa por la otra Eh Vale Allá está el pesado Ladrando Nivel tres Desollamiento Nada de locos esto eh O sea que juegazo por favor Increíble Debilidad de la herramienta suficiente Bueno pues no lo llevamos Nos lo llevamos Sin recursos Sin recursos Sin recursos Sin recursos Sin recursos Vale Que hemos pillado Ocho espinas Más este Que se han dado en otras dos Y además bien de comida Igual hago otro secadero de comida eh Porque me va a rentar bastante Secar todo esto Vale Pues nada Las luciérnagas eh Pues Voy a dormir aquí Nah Vamos de locos tú De loquísimos Claro Aquí donde hay luciérnagas Habrá algo enterrado Porque parece como que Como que está muy a huevo Ya es que no me acuerdo Que me dijeron Últimamente algo pasaba Con las luciérnagas Pero ya no sé Que pasaba ahí Bueno Es igual Vámonos pa Vámonos pa Vámonos pa Logar Vámonos pa Vámonos pa Vámonos pa Vámonos pa Gracias por ver el video.